Bueno, antes que nada, Héctor, como una presencia importante para los veteranos de guerra, Bruno se acercó para homenajearlos también, ¿por qué no? Un reconocimiento a ustedes que han hecho muchísimo por nosotros. Sí, siempre va a ser poco el agradecimiento, porque son siempre palabras, nada más que eso, palabras, porque no podemos descubrir el alma para que la vean y puedan ver cuánto agradecimiento tenemos para aquellos artistas, aquellos vecinos cercanos o alejanos que se acercan nada más que para honrar la memoria, hacer homenaje, levantar la bandera de nuestra causa, la causa de Malvinas, siempre el agradecimiento va a ser poco hacia el otro que lo recibe. Ojalá pudiéramos abrir nuestro corazón para que lo vea como palpita con todo agradecimiento. Como siempre digo, las palabras a veces no alcanzan. Por eso, gracias, gracias, muchas gracias. Bruno, los veteranos te agradecen. ¿Por qué hoy estás presente? No, en realidad creo que nosotros como artistas tenemos que tener memoria de lo que fue esa guerra, que no nos llevó a nada y la verdad que por todo lo que ellos hicieron, porque a pesar que eran muy jóvenes, entregaron su vida por nuestro país, ¿no? Y eso tiene que estar presente en todas las generaciones y en las memorias que van a venir, porque es parte de nuestra historia y tenemos que tener conciencia que no fue un juego eso, ¿no? Entonces, la verdad que fueron otros tiempos que ojalá que no se vuelvan a repetir. Y bueno, y hoy yo creo que a través de la música poder cantar una canción o hacer una letra o una música, por lo menos para mantener viva su memoria, para mí es un honor, ¿no? Y un placer y bueno, ojalá que ellos lo hayan recibido de corazón, porque la verdad que nosotros solamente lo hicimos con el corazón y con el alma. La letra la hizo Luis Genaro y Wilson Saliwonsic, que son dos payadores, uno de 9 de julio, otro de 25 de mayo. La música la hice con el bajista de mi banda que se llama Leo Villagra y otro chico que se llama Santiago Corbalano. O sea que fue una obra colectiva, porque la verdad que era hacer una canción para los hermanos de Malvinas. Y hoy la estrenamos acá en Moreno, así que también estoy agradecido y que la vamos a grabar dentro de poco también. Vamos a hacer una versión con algún invitado de lujo, estamos pensando eso. Y bueno, y ya contar con mi apoyo también para los emprendimientos que hagan los excombatientes. Sé que están haciendo ahora cosas nuevas y para, digamos, honrar a los caídos, a los que ya no están y a todos los veteranos del país con actividades. Así que bueno, me voy a sumar de a poquito y bueno, acá saben que yo soy un amigo de veteranos y ya he tocado en varios lugares. También lo hice con los veteranos de Merlo, con muchos veteranos de diferentes lugares y bueno, y hoy la canción nos lleva a Moreno. Así que agradecerle a mi coterráneo Jorge, que él ha hecho el contacto e hicimos una mitad que es reciente. Y bueno, seguir construyendo y bueno, que sirva también mi música y el mensaje de ello para seguir sembrando conciencia a los jóvenes sobre todo. Porque no hay que olvidar, digo, hay que pensar que ellos cuando fueron a Malvinas tenían 18 años, 19, 20 años, eran muy jóvenes y durante mucho tiempo estuvieron olvidados. Hasta que la sociedad empezó a tomar magnitud de la vida que entregaron, de los esfuerzos que han realizado y también de una sociedad que miró en algún momento para otro lado. Sí, bueno, lo bueno de esto es que las cosas van cambiando, se van sembrando conciencia, pero ellos siguen en la lucha, ¿no? Porque muchos veteranos después de la guerra, digamos, hay cosas que no sabe la gente, ¿no? Que se han suicidado, la han pasado muy mal, la verdad que han sido también a veces discriminados, no le dieron trabajo. Hay muchas cosas para rever, repensar, ¿no? Lo que es la causa Malvinas y sobre todo veterano, ¿no? Bueno, en estos tiempos nos queda acompañada con el sentimiento del cariño, porque no le vamos a devolver el hijo a ninguna madre, tampoco vamos a sacarle los tormentos y todo lo que ellos vivieron y vivenciaron que muchos no lo pudieron superar y otros hoy siguen tratando y adelante de seguir con ese estruendo, ¿no? De haber estado en esa guerra, que la verdad que en esa época ha sido época nefacta también de dictadura, cosas que no comparto y hoy estoy acá acompañándolo a los excombatientes con el corazón. Y bueno, que cuenten, acá tenemos un amigo, ¿no? Vengo a traerle una copla sencilla, dice la canción, ¿no? Porque te siento mi hermano, veterano de Malvinas. Jorge, por último, bueno, agradeciendo a Bruno, pero también comprometiéndolo para el predio, digo, todavía les queda mucho para hacer en este predio que tienen acá, a metros nada más. Sí, exactamente, primeramente agradecer a Bruno, hermano, hermano de la vida, carmense como Jorge Cafrune, que trae la música bien del corazón, de la tierra profunda. Y sí, es verdad, bueno, está el compromiso de ahora organizar una gran peña para ayudar a la construcción en el predio de nuestro museo, que es para la gente, que va a quedar para la prosperidad de los vecinos de Moreno, donde los chicos van a poder visitarla. Y nosotros dejar el legado de que estuvimos en Malvinas y que Malvinas siempre va a ser argentina. Y bueno, viva la patria para todos. Con la foto de una madre, héroe le dicen mil veces, con sus palabras de bronce. Si los valoran entonces, tienen lo que se merece.